pero ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, espera, espera, hay que dejarlo que venga yo lo siento rubios está sin cabeza entonces se corrió, se corrió, se corrió yo lo vi, ya lo vi, ya lo vi tengo miedo y esto se va a descontrol aaaah No, a ver, no me grites No me grites No, a ver, 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 no me grites No, 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 no La f*** madre f*** que es me rompieron el casco ah que de loco ay que si mano casi me revento el charro no se lo que reventa el caos por que no nos vamos mejor no te quedes parado eduardo si retrocedemos que te parece con esto vamos arriba solo vamos a ver de una revento de una hacker de loco hacker de loco hacker de loco ay yo no como vamos a usar yo solamente me quedo en la pared ahora que baja ay si es hora de pensar es hora de correr y 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